Oración, Señor dame confianza. Así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hebreos 10, 35, 36. Padre, si hay algo que me falta ahora mismo mientras procuro seguir tu llamado es la confianza. Me siento muy incompetente para las cosas que me has puesto delante, pero sé que tu palabra dice que me has dado todo lo que necesito para vivir como tú mandas. Segunda de Pedro 1, 3. Señor, pienso en María y cómo le diste la noticia más descabellada que alguien pudiera escuchar. Iba a tener tu hijo. Aún así, su respuesta fue tranquila y segura por completo. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Lucas 1, 38. Jesús, te pido esa misma fe, te pido confianza, no en mí, sino en ti. Soy tu vasija, Dios, y creo que cualquier cosa que quieras hacer por medio de mí tendrá un poder increíble. Hago a un lado mi egoísmo y temor y declaro que puedo hacerlo todo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 3 en el nombre de Jesús. Amén.